Imagínense, en una época nosotros nos poníamos en los hospitales de cuidado intensivo, no había siquiera intensivistas, no existía la ecografía, menos la tomografía, la hemoglobina, la glicosilidad, todas eran cosas que iban a llegar. Y la medicina ha crecido mucho, ya ha mejorado, se ha hecho mucho más potente. Pero también ha perdido algunas cosas que parecen simples, triviales, pero tienen una tremenda importancia y parte de la charla está dirigida a ese tema. Bueno, para ubicarnos, el año que yo entré a hacer clínica médica, como mi primer año en hospitales fue en 1970, aunque no crean, alguna vez yo tuve este aspecto. Pocos años después, cuatro años después ya era interno, y bueno, así van pasando los años, igual va a ocurrir con ustedes. Esta es la historia de esa época, es de un invierno de tarde en la noche, cuando ingresa al tópico de emergencia, lo que nosotros llamamos una momia. Este que tenía la costumbre de traer a su paciente, usualmente febril, envuelto, enfrasada. Siempre era algo urgente, llamativo, dramático. Yo estaba en el tópico haciendo una nota de ingreso de una pancreatitis, y la cama disponible estaba el R1, así que él se quedó a cargo de él. Cuando abrieron el fardo funerario, quedó a la vista un adolescente sudoroso, cianótico y móvil. Me llamó mucho la atención, yo lo veía con el reojo, estaba muy interesado en el paciente. Así que el relato del paciente, que después el residente consignó en la nota de emergencia que me heredó, es que está venido un día de enfermedad, fiebre y tos. Al día siguiente la molestia seguía, casi no almorzó, en la tarde ya no podía caminar, y luego dejó de hablar y de moverse, y por esta razón lo trajeron a emergencia. En ese momento el residente le pidió un hemograma, una gas de sangre, le puso una vía periférica y inició oxígeno por vía nasal. En los 15 minutos siguientes la familia explotó, porque, presidente, que el adolescente estaba moribundo, y tenía razón. La nota de emergencia, el residente consignó la presión, un ataque de carga importante, estaba febril, sudoroso y cianótico. Muvimos en circular, estaba muy disminuido, taquicardia, en las dos de noviembre especial, y el neurológico estaba flácido, con hiporreflexia generalizada y no se comunicaba. El residente, nosotros le decíamos la mujer maravilla, porque había una serie de televisión, decían, se da una vuelta y desaparece. Efectivamente, fiel a su estilo, me dice que iba a cenar, es cierto, esa hora se cenaba, y que me noticia al paciente. Entonces me quedé a cargo el toro. Al examinar al paciente encontré básicamente lo mismo que le había encontrado, los porros estaban cerrados. Al abrirlos, la pupila estaba en algo midriate, y daban como una impresión de pánico. En ese momento murmuró algo, acerqué el oído a la boca del paciente, y me pareció que decía, auxilio, apenas perceptible. Dos minutos después, ya habían pasado 19 minutos, la familia ingresó violentamente al tópico. Más que demandando, yo pondría vociferando. Creo que tenían razón, no puedo decir que se contaban con por dos, mas estaban desesperados. Que se salve la vida del adolescente. ¿Te recuerdan que no había UCI, no había trauma shock? Aceptaron salir, es esto del padre, para ampliar la historia. El padre relató que hacía un mes había reaparecido el tétanos que había tenido de niño. Caramba, qué dato tan llamativo. El primer episodio de tétanos, a los nueve años, es más o menos una historia bastante típica, que uno la escucha y es muy compatible. Hay una puerta de entrada, hay un tiempo de incubación, después hay contrasturas, aparentemente algo compatible con trismo, y rigidez para caminar, y esa dificultad para caminar es la que ellos recordaban. Lo admitieron en el Hospital del Niño, en esa época tétanos era muy frecuente, o sea que era un cuadro bastante conocido, ahora es mucho menos, gracias a Dios, que es mucho menos frecuente. Y salió de alta mejor, o sea que, check, tétanos, ok, queda. Ese antecedente que quedaba como válido, porque el perfil del cuadro y el cuadro clínico del tétanos eran compatibles. El segundo episodio de tétanos era muy interesante. Hace un mes había notado debilidad para deambular, al inicio era muy leve, y con el paso de los días se había progresado algo, y hasta hace dos días antes del evento de fiebre y tos, caminaba con dificultad, pero sin ayuda. La familia había pensado de que esto iba a pasar, como ocurrió con el primer episodio de tétanos, además no era tan severo. Un dato curioso era que el paciente, el joven, se levantaba normal, hacía todo su vida normal, y era en la tarde-noche que empezaba a tener dificultad para caminar. A las 10 y 38 llegaron los gases. Ninguna ayuda, porque ya sabía que estaba vivo hipoventilando, o sea que los gases no se sacaban de ninguno. No contribuían en nada a entender el cuadro del paciente. No había otros antecedentes relevantes. A las 10 y 40 el paciente empeora, se le puso más cianótico, la taquicardia empeoró dramáticamente a 148. El padre estaba muy angustiado, era un microbulcero 25 kilos más grande que yo, en esa época yo pesaba 63 kilos mojado, y había adrenalina en el ambiente. La mía por lo menos estaba al tope, seguro la del paciente, la del padre y toda la familia. O sea que se respiraba un ambiente de tensión, casi de terror. En ese momento llega el momento de pensar. Entonces les voy a pedir a ustedes que escojan una de estas cinco opciones. ¿Qué hacen con el paciente? La cosa está ahí a punto, al borde del precipicio, le ponen glucosa endovenosa, le ponen flumacenil, un antagonista a la venzo de las espinas, prostigmina, un anticonesternástico, septraxona endovenosa. No había en esa época septraxona, no había cefalosporina, había penicilina, o no saben o opina. Ustedes para su corazón escojan una opción, guárdenla, que ahorita revelamos el misterio. Vamos a dar tres segundos para que lo piensen. ¿Cuál opción tomaría? La situación desesperada de vida y muerte, o muerte. Creo que no solo a la del paciente, yo también estaba con el cuello de la guillotina. En ese momento, después de darle una vuelta al tema, dije, la debilidad, un mes que empeora en la tarde, noche, y ahora viene cuadripléjico. Se hizo una hipótesis diagnóstica y le pusimos prostigmina endovenosa. Espectacular. Segundo, antes de un minuto, el paciente resucitó. Se sentó, abrió los ojos, se sentó, y empezó a toser, estaba lleno de secreción, empezó a toser enérgicamente y eliminó a un gran disputo. Remisión de la cianosis, ahí es la frecuencia cardíaca 96. Era lo que yo sé que todos han pensado, una miastena grave, y había hecho una crisis miasténica por esta infección respiratoria aguda. Tres días después, el chico estaba en su casa, ya con mestinón por vida oral, con la programación para una dimectomía más adelante, totalmente compensado y de vuelta a una vida prácticamente normal. Lección de este caso. Interpretación de la data. ¿Quién debe interpretar? ¿El médico o el paciente? Porque el paciente ya viene con interpretación de lo que tiene, no te cuentas, te viene con un diagnóstico. Es un error. Que hay que ser paciente con los casos que tenemos y escucharlos y buscar los síndromes, que es ahí la verdadera... No es que es un tétanos, esta era una miastenia. Pero bueno, con toda la buena intención del mundo, la familia pensó que era un segundo episodio de tétanos. Gastritis. ¿Qué gastritis es? Lo que es usualmente lo más común e inocente, dispección, intestino irritable, a veces tuberculosis intestinal, cáncer de páncreas, etc. Colesterol. Como colesterol, he visto... Por eso, para empezar, es asintomático. El paciente atribuye al vértigo posicional benigno, ataxia, cualquier cosa. Colesterol. Por osteoporosis. Con suerte no es osteoporosis. Arthral que no es específica, osteoartritis. A veces he visto AR desfilando como osteoporosis en opinión del paciente. O sea, no es prudente poner en el asiento del piloto a los pasajeros. Pueden ocurrir desastres. Igual, quien debe hacer la interpretación es el médico, no él. La otra lección que dejó este caso es que los síntomas. Foco en los síntomas. El paciente puede contar una interpretación, un diagnóstico. Tú anda al síntoma. Pégate al síntoma. Es fiebre, es convulsiones, es lipotimia, es tos. Los síntomas, cómo empezaron. El debut es bien importante. Esta información no tiene precio. Para el resto, Mastercard. Pero esta no tiene precio y no la pueden conseguir de otra forma más que ustedes mismos. Y finalmente, suerte. No suerte de estar en el sitio adecuado, suerte de conocer el diagnóstico. Y dice este meme muy popular de que el genio es 1% de inspiración y 99% de sudoración. Entonces, mi suerte era que alguien me hizo sudar. Efectivamente, si recuerdo esos años, eran semanas de 70 horas por cuatro años, viviendo prácticamente en el hospital. Y bueno, en cuatro años, bien guiado, se aprende muchísimo, ¿no? Y aprende cierta escuela. Así que yo tuve la suerte de propensarme en esos años con el doctor Carcelén, que era el, con mirada amable, pero exigente, estaba detrás de nosotros, poniendo ojito a lo que hacíamos si no hacíamos. Él predicaba con el ejemplo, o sea, que era un gran estímulo verlo. Recuerdo todavía que en las mañanas llegaba a la sala y tiraba el comercio con el geneograma lleno. Genio. El geneograma lo había llenado en 30 minutos. Que es un acertijo de palabras que implica un conocimiento de cultura muy, muy vasto. Y te tomaba dos días hacerlo, él lo hacía en minutos. Así que él era un ejemplo y era exigente. Así que tuve la suerte de estar con él. La pregunta que hacemos es ¿cómo ayudamos a los pacientes? Realmente la pregunta clave es ¿cómo ayudar a los pacientes? En el modelo clásico necesitamos llegar a un diagnóstico para tener un buen manejo. Empezamos con síntomas y signos. En esa época la ayuda de diagnóstico existía y bastante, pero tenía un lugar complementario. que nunca reemplazaba lo primero. Formulabas una hipótesis diagnóstica y ahí venía el manejo. En este caso para la ayuda de diagnóstico ayudó cero. Todo estaba en la historia. Pero un modelo frecuente actual y está con otras letras que son un poquito desdibujadas. Los pacientes vienen con diagnósticos. ¿Qué síntomas? No, vienen con diagnósticos. Los aceptamos, te cuentan. Tiene enfermedad cardíaca, tiene etcétera, etcétera. Y los síntomas y signos están ahí y la ayuda de diagnóstica que ahora ha crecido y para bien ha llegado y es muy extensa es en la que descansamos demasiado para llegar a algo que puede ser incierto, un diagnóstico no muy exacto y de aterrizar como un manejo. Especialmente en los casos complejos perder ese dato fuerte de una buena historia tiene un precio alto. Entonces hay que asignar valor a la data. Tienes la ayuda de diagnóstica y los síntomas y signos. La idea de diagnóstica es sólida, la vemos como se mide, se toca, pesa, entonces vale, claro que vale. Y este papel, si uno se pone a pensar, pesa poquito, es papel, pero al final si uno lo analiza y lo piensa y reflexiona, pesa más. Pero lo que ha pesado recientemente o en las últimas décadas hemos tenido una explosión de ayuda de diagnóstica, para bien, para bien. Entonces, no todo lo que brilla es oro, igual yo diría que un billetito de los que está al lado pesa más que toda esa masa de ayuda de diagnóstica, pero estamos deslumbrados por eso, pesa mucho y la atesoramos y fijamos y nos ayuda mucho y a veces nos exime de hacer una historia, pero bueno, no siempre te va a salvar. Ustedes seguramente en los próximos 20 segundos que termina de leer esta glosa, se van a dar cuenta que esta paciente que tiene un bocio con soplo, si sopla es que está hipervascularizada la tiroides y si está hipervascularizada es que hiperfunciona y con el resto tienen ya el diagnóstico que además la cara del paciente se lo da. En este caso era un hipertiroidismo por Grey-Basseroon. Un tema directo, el diagnóstico está claro, viene a continuación el manejo. Pero una cosa curiosa que el interno refirió al presentar la historia era un dato que quedó suelto. El día anterior al ingreso mi cabeza pesó como una pelota de metal. O sea, su cabeza de 3 kilos bruscamente se transformó en 30 kilos y el síntoma duró casi una hora. Y era tan real esto que la paciente se estaba levantando de su cama empezó a pesarla y la llevó al suelo y quedó en el suelo. No pudo levantarla porque nadie levanta una cabeza que pesa 30 kilos. Quedó echada en su cuarto una hora. esa era la interpretación de la paciente con la mejor buena intención. Entonces, ahora el reto que les planteo a ustedes es cuál es el síntoma realmente. Porque necesitamos un síntoma. El paciente le cuenta algo y necesitas encontrar a qué se está refiriendo, a qué síntoma. Porque la puerta de entrada para entender las cosas es entender el síntoma y los signos. Es imposible obviamente que cambie de 3 a 30 kilos y lo que realmente uno nos pone a pensar es parecia. No queda otra. Parecia. Ella sintió que pesaba pero no pasaba 30 kilos. Para sus músculos que transitoriamente experimentaron parecia. Y era el tercer episodio similar en dos semanas. Ah, ok. Entonces ya se abre. Hasta ahí uno no necesariamente puede conocer una condición que no es muy frecuente pero ya entiende. Dice parecia. parálisis. El apellido periódica. Listo. Parálisis periódica. Van a ver una forma familiar y una que se llama tirotóxica. Eventualmente fatal si la parece es muy grave. Entonces es una parálisis periodo tirotóxica. Ese síntoma que quedó suelto sin interpretar si uno se detiene un segundo a analizarlo debería llegar a la conclusión de que era debilidad muscular. Puedes no haberlo visto si lo ha visto te va a salir facilísimo y si no lo ha visto lo analizas y tratas de llegar a una conclusión válida. Lecciones de este caso el paciente te mezcla síntomas interpretaciones anécdotas cuando usted hace la historia usted pide de los síntomas él interpreta es por esto y te cuenta una anécdota y fui y me dio el médico y me miro más y lo cuenta con el corazón en la mano porque le interesa le es importante pero ustedes traten de seguir la pista del síntoma foco en el síntoma repetir las preguntas y la interpretación es un tema profesional más horas de vuelo tengan mejor lo van a hacer cosa de practicar a ver este caso es fácil la conclusión yo sé que todos están pensando con toda esta constelación de episodio agudo respiratorio con fiebre y soplo tubárico neumonía le pide una placa de tora porque no no te va a dar mucho nuevo pero bueno una placa y efectivamente la placa confirma la neumonía en la izquierda donde debería estar ven se ve el borde cardíaco o sea no es anterior sino es posterior no es la língula sino es el óvulo inferior acá está la imagen al violar de la neumonía perfecto oh pero sorpresa un gigantesco incidentaloma un hallazgo no esperado caramba esto eso fue una sorpresa una gran masa es lo que más llama la atención de la placa la placa te confía la neumonía pero te estás mostrando un hallazgo de una masa grande con lo que parece ser un nivel hidroaéreo arriba y la neumonía uno vuelve a la historia revisión anamnésica y te cuenta el paciente un dato que ya se había acostumbrado y no le da importancia disfagia 20 años de disfagia y se había adaptado a una dieta semilíquida y vivía su vida prácticamente normal perdió peso y se había adaptado a vivir con una dieta semilíquida y el otro síntoma importante que salió en la revisión anamnésica cada vez que adoptaba el decubito izquierdo tosía disfagia les dice apunta hacia casi siempre a esófago si te pones en el lado izquierdo y tienes el hidroaéreo algo rebalsa y se te va a la vía aérea potencialmente y toses y efectivamente ustedes ven acá en la tomografía la neumonía atrás y el esófago dilatado con contenido líquido líquido semilíquido es un esófago una calacia de 20 años de evolución lección en este caso bueno acá ven el esófago parece un colon que así está mostruosamente dilatado acá parece el estómago es el esófago este es el estómago termina en punta de lápiz y pasa pues gota a gota pasa el contenido una calacia es un manejo bastante simple y la vida del paciente cambia dramáticamente lecciones cuando un problema no está claro eso nos ocurre cada rato hay temas que están perfectamente claros hay dos caminos ustedes cojan el simple o el complejo el complejo van hacia adelante la historia ya quedó atrás pruebas tomografía resonancia el cuerpo monoclonal autopsia o el camino simple volver a la historia cuando tengan un problema revisen la historia y la capacidad de adaptación un paciente con un corazón enfermo no viene el corazón tocandole la puerta viene con un paciente lleno de dudas temores angustias y comprender la enfermedad es un reto comprender al enfermo es un reto mayor y mucho más gratificante porque vamos a tener mejores resultados este es un caso de fina cortesía de la chatarra la pandemia de este siglo hígado graso histiopatitis cirrosis una paciente con cirrosis por NASH y descompensaciones por enzorotía hepática viene con su familia a cuestas también no solamente subido de enfermo ella a la familia y tenía una hija torturadora un trastorno obsesivo compulsivo y presionaba molestaba y finalmente le dan una opción no es una opción trasplante hepático no es una opción para nuestra realidad sanitaria un paciente del minsa sin acceso a salud no puede hacer eso así que sorpresa la trasplantaron contra todos mis la magia la hizo la chica toc creo que presionó después conociendo el contexto entiendo que usó mucho seducción también esta chica joven guapa por añadidura ¿cuál fue el desenlace de ese caso? murieron dos la paciente falleció a los 15 días lo cual en una clínica en condiciones precarias y además estaba bastante avanzada la cirrosis y tres terminaron la cárcel imagínense una hija que perdió a su mamá así se volvió contra el cirujano consiguió dos sicarios los citó donde se necesitaban donde lo había seducido que era su casa de playa al médico y con dos sicarios lo asesinó la policía desentrañó el crimen y terminaron la cárcel los dos sicarios y la hija todo empezó con esa noción trasplante hepático mala idea decirle por eso hay que considerar en que las raíces de la medicina por lo menos cuando se pierde la raíz la compasión el escuchar al paciente el hacer clínica ha habido grandes avances en la tecnología diagnóstica pero hay uno que siempre está a la mano y lo usamos poco que hemos ido relegando que es los síntomas la historia clínica la habilidad clínica el razonamiento clínico acá el médico está en una silla la silla la silla simboliza que nos sentamos a escuchar y tomar la historia dialogar con el paciente y nos va a dar grandes resultados y va a ser una retención positiva y desarrollan la habilidad siempre está a la mano para escuchar a los pacientes y aprender de la enfermedad final de ellos gracias doctor Casas muchísimas gracias por la exposición nos hace de todas maneras siempre tener presente lo importante de este tema en cuanto recibimos a un paciente para tomar los primeros datos de su historia de sus síntomas en el blog de preguntas podríamos ampliar un poco más la participación del doctor Casas y